Música Vale, pues estando como estamos en... Espera que me encuentre... En Pusta... Tenemos... Mogilevka Tenemos... Staroye He tirado de aquí pero volando Bueno, depende de donde queramos ir Donde queremos ir, chicos Tenemos tantas opciones ahora mismo No se donde ha ido Hamann Ya de mismo estoy en balota, así que voy a seguir esta carretera para no tener que entrar enternos ¿A Staroy quieres ir? Vamos a Staroy, con los cojones Ya no he visto la palabra Staroy, pero bueno A mi me vale Que no, que dice Hamann que vamos a Staroy Vale A... 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 A Vignoye ¿Cuál es que encontréis conmigo por la carretera? Hay una torre... Ah, de cazador No No A... Unas ruinas Y no tengo ni mojila todavía, claro Tenía mojila alguno... Mira, ya os veo Ahí estás Epa Bájate pa' acá Sí, no, no me puedes dar el cargador de acá ¿Cómo me lo pasas? Lo tiras, lo tiras Sí, pa' que desaparezca, déjalo No, 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 no No, no, no Ya me lo darás Claro, hay un montón de luz ¿Hay algún zombi? Se ha dejado aquí... Super cosas guays Ahí tienes Vale, voy a soltar... Tengo que soltar... ¡Mira! Te has caído ¿Qué jefe? Ven, dale Vale, vale, vale Vendale Vendale Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pues... A despertar... A esperar a que te despierte ¿Qué jefe? Qué jefe Tienes el... Tienes el... Es que lo tengo grabado No, no. Y a mí me ha caído... Me ha caído un negro encima ¿Me quieres levantar ya? Despierta, campeón Venga, ahí vienes Desde el primer piso, chaval, desde ahí. Fue suerte has tenido de no haberte matado. Ay, ay, al girar... ¿o no? No, no, desde el primer piso. A que no te tiras otra vez. Hay un zombi en el campamento orbital, eh. Hay un cargador de AKM. Que por el momento no lo puedo coger. Te han visto, te han visto. ¿A quién? A ti. No, yo no estoy. Pues... acá hay un pavo, eh. ¿Cómo que no eres tú? Ya lo sé. Hay un negro con un AKM. Pero no soy yo. Claro, yo pensaba que era tú, por eso. ¿Dónde está? En el campamento militar. Pero no van a ver zombis. ¿Pero en el centro de las tiendas? Sí, pero el tío está ignorándome. Y está surgiendo, además, el pavo, eh. O sea, está disparando él. No, no, soy yo. Pues no le doy. Va, me ha disparado. Me ha disparado. Me ha disparado, me ha roto un hueso. Buah, este va a fundir. Estoy yendo callado. Me está pegando todo. Ha salido, ha salido por detrás de la tienda. No ha podido salir por detrás de una tienda de... De campaña de atrás. No ha podido salir... No, 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 no. No sé cómo lo ha hecho. El tío ha salido de la tienda de campaña por detrás. Y no hay... Y me parece detrás. Ha atravesado una valla, mágicamente. No, no, es que además no tengo grabado. El tío ha entrado dentro. Me ha roto un hueso. Me he quedado empilando la puerta. Y el tío ha aparecido por detrás de la valla y detrás de la tienda de campaña. Tío, que te he matado yo. ¿Qué dices? Eres la polla, tío. Que es que te has girado y te me has quedado apuntando. Pensaba que eras el pavo. Claro, yo pensaba que eras tú también el pavo. Por eso, o sea... Y me ibas a disparar. No lo niegues. No, no, no. Te he disparado. ¿Dónde está el tío? En esa tienda de campaña, metido. En esa misma donde me has matado. O sea, vas a ver la situación. Ya de lo que pasa en vídeo. Que vas vestido exactamente igual con gafas. No, pero el pavo tenía gafas de esto, creo, eh. Era negro, el tío. Con cara negra y vestido de negro. Con una K. Y una mochila normal, tío. He visto moverse, eh. Está donde ha dicho Neo. Está en la tienda que hay un zombi delante. No, no, es que no lo veo ahora. Pero que ha sido ridículo. Claro, me habéis confundido. ¿Qué? No, no, me habéis confundido completamente. ¿Te habéis visto un zombi, eh, jamán? Entre el pavo y tú me habéis confundido completamente. ¿Cómo se ha desconectado? Porque me habéis vestidos completamente igual. Solo que el tío me va a agafar de sol. Y el tío me ha podido confundir hace un rato ya, eh. O sea, si no lo hubiera disparado yo, igual el tío ni me disparaba a mí, eh. No, 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 es que ya te voy a enseñar el cacho del vídeo, tío. Que yo pensaba que el tío, como iba a ser vestido exactamente igual, los dos erais negros que tienen a K. Yo pensaba que el tío había atravesado la tienda de campaña por detrás. En plan Harry Potter. Convencido, eh. Que ya lo vas a ver, igual va a ser vestido. Y siendo negros y con un AK, blanco y embotellas. Jamán, estás rodeando tú, ¿no? No. ¿Dónde estás? Para acá. ¿Has entrado? ¿Algún me ha dicho? No sé. A la fábrica. Anda, cojones que hicieron me matan. Vale, sale, sale el pavo. Por fundiroslo. Le da dos tiros mínimo. General y a muertos. Igual, igual. No creo que haya sido yo. Me estoy moviendo para joderle un poco. Guau. El dracón. ¿Estás tirando a zombies o al pavo? No, pues yo voy a dejar de jugar por hoy, eh. Porque subir otra vez allá arriba, pereza máxima. ¿Te va a pasar el cachito de vídeo para que veas? Que van a ser putos segundos. ¿Aquí en estas tiras? Es que no sé. ¿Te has escapado o qué? No le veo. No le ves. Sí, sí, le he matado, le he matado. Me lo he fundido. No, 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 no. Está muerto, está muerto. Está muerto. Está muerto en la tienda. Está en la siguiente tienda. Llévate a los zombies. Te vas a ver lo ridículo que ha sido la situación, eh. Es que te lo juro que te he visto girarte. No, no. Es que cuando le haces el vídeo ahora te voy a pasar. Es que vas a ver que tengo a veces tíos igual. Y tal y como lo tenía yo visto, parece que el tío haya salido por detrás. Porque justo se ha metido el tío. Y en dos o tres capornos ha desaparecido tú. El tío es completamente igual, con el mismo ataque y con la misma piel. Entonces parecía que el tío ha salido por detrás de la telecampaña y detrás de la valla. Sí, es de Generali. No, no, pues además se ve que te dispara, te pega un tiro. Y no sé cómo lo he dado, eh. Pues es que yo te digo, es que me he sentido amenazado. O sea, tampoco se... Sí, ahora que lo dices sí que me parece que me han disparado. Y de hecho he dicho, hostia, que me mata. Y pum, pum, pum. Y claro, luego has empezado a decir, ¿cómo ha pasado? No sé qué. Hijo, tío. Me ha muerto. Y digo, mira quién he matado yo. Hay un zombie de campamento en vital, eh. Porque se puede que sepa ahí. Hay un cargador de AKM. Que por el momento no lo puedo coger. ¿En quién? Te han visto, te han visto. ¿A quién? A ti. No, yo no estoy. Pues... Acá hay un pavo, eh. ¿Cómo que no eres tú? Hay un negro con una acá. No, no soy yo. Claro, yo pensaba que eres tú, por eso. ¿Dónde está? En el campamento militar. Pero no me van a ver zombies. Pero en el centro de las tiendas. Sí, pero el tío está ignorándome. Y está torciendo, además del pavo, eh. O sea, está disparando él. No, no soy yo. Pues no le doy. Me ha disparado. Me ha disparado más rato un hueso. Buah, este va a fundir. Estoy yendo para allá. Me está pegando todo. Ha salido. Ha salido por detrás de la tienda de... No ha podido salir por detrás de una tienda de... De campaña de estas. No ha podido salir. No, 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 no. No sé cómo lo ha hecho. El tío ha salido de la tienda de campaña por detrás. Y no hay... Y me parece detrás. Ha atravesado una malla mágicamente. Pero luego, es que además lo tengo grabado. El tío ha entrado dentro. Me ha roto un hueso. Me he quedado empilando la puerta. Y el tío ha aparecido por detrás de la valla y detrás de la tienda de campaña. Teo, que te he matado yo. ¿Qué dices? Eres la polla, tío. Que es que te has girado y te has... Te me has quedado apuntando. Pensaba que eras el pavo. Claro, yo pensaba que eras tú también el pavo. Por eso, o sea, me ibas a disparar. No lo niegues. No, no, no. Te he disparado. Jajaja. Últimamente llueven negros en Nueva York. Mantén mal. No hay, el fireworks que... Sí, bueno, no, no! La gente, compañeros, 인�orde. ¡Vale, hombre, vale!